Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Agrupamos el sabor con el ritmo Dándole vida a este común musical Unidos en una sola pieza Modernos los romperos Nos vamos a tocar Rechazando a aquel que no combata Y respetando a quien no sepa respetar Váyanse, alta la frente De frente vamos a demostrar Que no no hay